Continuamos con información del ámbito internacional porque el peso argentino se ha desplomado en las últimas horas frente al dólar luego de los resultados de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo. A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud. Los resultados de las elecciones primarias que se llevaron a cabo ayer en Argentina han generado gran incertidumbre en la economía del país. 30.3% ha caído el peso argentino en menos de 24 horas. El conteo de las urnas puso a Alberto Fernández 15 puntos por encima del actual presidente Mauricio Macri. Para muchos el resultado de las primarias de este domingo refleja la insatisfacción de los votantes que apoyaron a Macri hace cuatro años cuando ganó la presidencia con la promesa de levantar la economía y redirigir al país. Mucha gente quiere trabajar y no tiene, no puede. Llegamos a fin de mes con lo justo, ya estamos trabajando para pagar los impuestos, para guardar un pesito, ya se terminó hace rato. Igualmente Macri es un mal gestor de la economía, muy mal gestor de la economía que aplicó un gradualismo que no sirvió mucho. Actualmente el 32% de la población argentina vive en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República de Argentina, INDEC. La analista Lelia Mooney asegura que los resultados de las primarias impactan directamente el bolsillo de los argentinos. Las elecciones presidenciales de Argentina se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.